Amén, 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 déjame ver el Señor. Bien, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de parar. O qué rey se va a dar una batalla al rey. No se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso de que le ataca con veinte minutos. Y si no, aunque el otro está todavía lejos, envía llegados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo a mí. Alámbito del Señor. Amén. Amén. La verdad de cada situación que nos toca vivir, de cada experiencia que tenemos hablando de nuestra vida, hablando del día. Por eso hemos de aprender a ver. La vida es el primer regalo que hemos recibido y al hecho de no sabemos ver lo que vale esa vida. Amar la vida es amar a Dios. Por eso, despreciar la vida de cualquier ser humano, ¿qué es? Por eso debemos de aprender a ver. Debemos también de aprender a hablar. Mis palabras son bombas que lleven o medicinan calma. Mis palabras pueden hacer felices a otros. Señor, que de mi boca, que de mi boca salga solo bien. Aprender a ver, aprender a hablar. Hemos también de aprender a escuchar. Escuchar es mucho más que oír. Escuchar es pensar y sentir mientras se oye. Pensar y sentir mientras se oye. Dios mío, ¿qué siento? ¿Qué pienso? Oyendo el ruido de la vida. Oyendo el ruido de nuestros televianos. Jesús, que cada día ya no nos sorprende, sino que nos han iluminado ante el sufrimiento y el dolor del hombre y del ángel. Aprender a ver, aprender a hablar, aprender a escuchar. Hemos también de aprender a caminar. Enseñame, Señor, tus caminos. Recuerda mi voluntad para estar siempre dentro de tus senos. Aprender a caminar. Y también hemos de aprender a distinguir el bien y el mal. Y aprender a elegir escuchando nuestra buena conciencia y nuestro buen corazón. Y también, queridos amigos, hemos de aprender a aceptar la realidad que queremos. La vista y el ángel están mezcladas en nuestra vida. Somos capaces de pasar de momentos exclusivos a momentos dolorosos y tristes e intensos. Enseñame, Señor, a descubrir, a dar bien importancia solo a las cosas que adquieren y a vivir siempre con optimismo. Y como nos decía, nos decía, a la interés a la vida, decía ella, que la paz comienza con una sonrisa. La paz comienza con una sonrisa. Que tengamos siempre, aunque nos cueste a ver, una sonrisa para aquellos que nos encontremos en el camino de la vida. La paz comienza con una sonrisa. La paz comienza con una sonrisa. La paz comienza con una sonrisa. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La paz comienza con una sonrisa. 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 La paz comienza con una sonrisa.